Luego de varios días de protestas callejeras vinculadas a las causas judiciales contra la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández, la imagen del atentado dio la vuelta al mundo, una fracción de segundo que pudo cambiar la historia. Las primeras hipótesis vincularon a Fernando Zabac Montiel, principal detenido por gatillar una Versa Thunder 32 sobre el rostro de Fernández, con Revolución Federal, un grupo que escrachaba a políticos oficialistas y convocaba manifestaciones con antorchas y guillotinas de madera. También están detenidos la novia de Montiel, Brenda Buliarte, como coautora, y Nicolás Carrizo, como partícipe secundario, por supuestamente coordinar el atentado, pues de su teléfono móvil habrían salido comunicaciones vinculadas al ataque. Un año después del intento de magnicidio, el caso se mantiene bajo la incógnita de las presuntas conexiones entre los imputados, una banda de jóvenes radicalizados y un grupo de financistas e instigadores, todo en medio de una sociedad argentina conmovida por el caso, pero también hastiada de intrigas políticas. Lo único tangible es que Zabac, Juliarte y Carrizo, bautizados como la banda de los copitos por simular ser vendedores de algodón de azúcar antes del ataque, están a la espera de un juicio. Sin faltar las voces que dudaron de la veracidad del atentado y sugirieron una puesta en escena de la vicepresidenta, lo cierto es que las teorías elaboradas en este año no sirvieron para que la justicia encuentre otras pruebas que la actuación de varios lúmpenes alimentados por el odio.